Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no se lo quería, quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, llenas al volver sus cariño y valor Quiero que me digas el porcino de mi vida, yo te quiero por locura Pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y doy lo que más quieras, demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Te verán en las puras cantinas, gritando tu nombre, tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, llenas al volver sus cariño y valor Quiero que me digas el porcino de mi vida, yo te quiero por locura Pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y te doy todo lo que más quieras, demostrándote mi amor ¡Ah, squeeze's a twerk! Música Para mí va a cabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas Gritando tu nombre, tu mando rico Pero es todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Lenas amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas la conocida de mi vida Que te quiero con locura Pero pronto, con pasión Y yo te correspondo y te doy toda mi vida Todo lo que nos quieras Demostrándote mi amor